Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la dislexia. Pero es una condición muy común. Es una dificultad para leer. Algunos expertos creen que entre el 5 al 10 por ciento de la población tiene este problema. Otros dicen que más, ¿no? que al 17 por ciento. En fin, por lo que sí vemos es que es una muy buena cantidad de gente que necesita atenderse de la dislexia. Claro. Hay que estar atentos porque tenemos que buscar qué planta nos van a funcionar adecuadamente. Algunos enfoques también por parte del paciente o quien esté ayudando al paciente. Buscando enfoques de enseñanza. Estrategias que pueden ayudar a mejorar las habilidades de los que leen. Sin necesidad de leer todos. Entonces, las personas con dislexia pueden tener problemas para leer con fluidez. Leen despacio. Leen con errores. Eso afecta bastante la comprensión de lo que están leyendo. Sin embargo, no tienen problemas para entender un texto cuando otras personas se los leen. Es una ventaja, ¿no? que pudieran mantener, escuchar lo que otros leen, explican. Y, pues, de esta manera pueden ir ayudándose bastante. Aparte, utilizar las plantas adecuadas. Pero hay que identificar bien la dislexia, porque puede causar problemas con otras habilidades. comprensión de la lectura, también con la ortografía, con la escritura, con las matemáticas también. A veces las personas creen que la dislexia es un problema de visión que causa que se inviertan las letras. Cambian de sitio, se muevan, ¿no? La dislexia es un problema de lenguaje. Falta de coordinación a la hora de, pues, estar leyendo. Hay que ver qué podemos realizar como preparado para que la persona tenga más facilidad. Es entendible que esta dificultad para muchos parece que no tiene solución. Sin embargo, en la herbolalla se utilizan muy buenos recursos. Se utilizan plantas que tienen acción neotrópica. Así, neotrópica. Significa que ayudan a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestra comprensión. Nutren el cerebro. Lo ayudan de esta forma, tonifican bien. Esta glándula, el cerebro, para que, de esta manera, la persona presente más facilidad para vencer su dificultad. Bueno, la dislexia afecta a las personas de diferentes modos. Pueden variar los síntomas. Una señal clave de la dislexia es dificultad para decodificar las palabras. Es decir, dificultad para conectar las palabras con los sonidos que producen. Sí. Ven una frase, una palabra. Y bueno, no asocian bien el sonido. Es lo que tenemos que ver. Cómo atenderlo debidamente. Este tipo de problema. También tienen problemas fonéticos. Capacidad para reconocer los sonidos de las palabras. Y este problema, pues, vamos a atenderlo con plantas. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros Jorge Iván. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Rodrigo. Este tipo de problemas que se encuentran relacionados directamente con el sistema nervioso central y que, bueno, sin duda alguna, tienden a corregirse favorablemente con el uso de plantas, con el uso de suplementos, particularmente apoyándonos de manera esencial con el uso de nutrientes. Nutrientes que tengan como finalidad que tengan a disposición de mejorar considerablemente la sinapsis del sistema nervioso. Esto es, mejorar estructuralmente la comunicación que existe entre las neuronas, entre las células que se encuentran presentes en el sistema nervioso, para que con ello se logre eficientar las funciones que en el mismo se determinan. Particularmente, eficientar el funcionamiento de los neurotransmisores que tienden a tener como función principal, como función particular, una correcta interpretación, una correcta pronunciación de las palabras. Aquí, bueno, pues, podemos hacer referencia a nutrientes muy especiales, muy específicos, como es el caso de los ácidos grasos. En este caso, podríamos referirnos al DHA, en el cual, bueno, vamos a encontrar que en el mercado existen excelentes alternativas, excelentes combinaciones, como por ejemplo, el DHA con la vitamina E. Esta combinación de este ácido graso con una vitamina, con un nutriente tan importante, permiten eficientar y mejorar favorablemente las funciones del sistema nervioso, mejorar las funciones del cerebro. Y bueno, como le mencionábamos hace un momento, permiten mejorar la comunicación entre las estructuras neuronales, lo que sin duda alguna, bueno, pues, va a tener un beneficio importante en aquellas personas que padecen un trastorno asociado a la dislexia. Sin embargo, hay que puntualizar también que estos nutrientes van a tener la capacidad de fortalecer, de tonificar el sistema nervioso, de tal manera que muchas de sus funciones también se ven fortalecidas, se vuelven más eficientes, como por ejemplo, aquellas funciones relacionadas con la cognición. Al fortalecer las funciones de cognición, bueno, pues, evidentemente, las personas que consumen DHA, que consumen vitamina E, bueno, pues, también mejoran cuestiones asociadas a la memoria, a la concentración y a la retención de la información, Rodrigo. Sí, tiene razón, definitivamente, muchas gracias, Jorge. Estamos platicando, claro, de cómo fortalecer, ¿no?, cómo alimentar, cómo nutrir nuestro cerebro para que pueda asimilar las tareas, porque, por ejemplo, la persona que está disléxica, que tiene esta situación, esta condición, bueno, tiene que ver, claro, una carga genética. Puede haber también un problema en más de un miembro de la familia que tiene esta condición, dislexia. Cerca del 40% de los hermanos de personas con dislexia también tienen problemas con la lectura. 49% de los padres de niñas con dislexia también, pues, la presentan. O sea, sí, pero no es una sentencia. Hemos visto personas que se recuperan bien. Hay que nutrir, desde luego, nuestro cerebro. Puede haber un problema de anatomía, actividad cerebral. Entonces, hay algunas diferencias que pueden, desde luego, corregirse utilizando los suplementos, ¿no? Claro, la habilidad de leer, pues, hay que buscarla siempre, ¿no? Para mejor comprensión. Hay desde niños, ¿no? Desde luego. La condición se presenta muchas veces en niños, pero cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Y esto no es necesariamente algo sobre lo que uno se tiene que preocupar. Sin embargo, ya cuando es recurrente en la lectura y en la escritura, nos está proporcionando posibles indicios posibles, que se van a manifestar de un modo diferente, ¿no? Según el momento del desarrollo. Entonces, las manifestaciones de la dislexia son diferentes, claro, según la edad. Habrá que estar atentos. Hay que estar, llevando un registro, ¿no? Para cuando ya llegue el momento, pues, se inicie un tratamiento. Entonces, es importante notar algunos síndromos, algunos signos, ¿no? Porque, pues, con esto nos orientamos, nos guiamos. Por ejemplo, pueden presentar problemas para seguir instrucciones o para aprender rutinas. Tienen dificultades para tener equilibrio. O sea, puede haber torpeza a nivel motriz. Torpeza al correr, al saltar, al brincar. Falta de control y manejo de, pues, los lápices, las tijeras. También dificultad para abotonar y abrochar o subir un cierre a una cremallera. Hay confusión en el vocabulario. Hay problemas conductuales. Pues, claro, debido a la frustración que siente. O bien a la discriminación. Por eso es de que estar atentos a proteger al menor. Pues, realmente, no es flojera, no es apatía. Sencillamente, hay una dificultad que hay que superar. Hay falta de atención. Claro, la persona con dislexia es muy impulsiva. También tiene problemas con habilidades sociales. Bueno, pues, muchas personas crecen así. Pues, hay que atenderse. Hay que fortalecer bastante bien el cerebro, ¿no? Por ejemplo, incluso ya personas adultas tienen dificultad para entender los chistes, por ejemplo. Los juegos de palabras. Los refranes. Les cuesta trabajo también expresar ideas. Titubea. No encuentra las palabras adecuadas. O le cuesta expresar lo que sabe. Lo vemos en persona. No quiere decir que la persona no sea inteligente, ¿no? De ninguna manera. No tiene nada que ver. La persona puede manifestar una inteligencia normal. Incluso, hay muchos ejemplos de inteligencia muy bien desarrollada, muy bien aplicada en las ciencias y en empresas. No hay que empresarios que tienen dislexia. Pero han logrado manejarla bastante bien. Han fortalecido bien. Sus cerebros se tonifican, se suplementan, o sea, están al pendiente. Y desarrollan muy bien facultades tales como negocios, ¿no? Ciencias, ¿no? No hay problema. Es distinto. Es un problema del lenguaje. Por ejemplo, también tiene falta en el sentido de la dirección. O sea, confunde mucho la izquierda con la derecha. Tiene dificultad en leer mapas o gráficos. También puede tener dificultad para conducir. A veces no lo notamos, pero son más propensos a accidentes por lo mismo, ¿no? De que tienen un poco de dificultad. Les cuesta aprender otro idioma también. Las nuevas dificultades en su propio idioma se hacen aún más fuertes para cuando desean aprender otro idioma. Sí, también las personas adultas tienen dislexia. Lo mismo, ¿no? No se ha resuelto. Si se detecta, pues, aparentemente es más complicado tratarla. Pero igual, se avanza, ¿eh? Bastante. Tal vez no se detectó porque, pues, la persona no fue a la escuela o no terminó sus estudios, los abandonó. Tienen que ver con la misma situación, la dislexia. Tiene problemas para concentrarse. Tiene problemas para memorizar las cosas. Dificultad para hallar las palabras que quiere expresar. Y sí, ¿no? Lo que más se nota es que tiene problemas entre la izquierda y la derecha. Bueno, también tiene problemas de autoestima. Por lo mismo, ¿no? Entonces, pues, vamos a buscar cómo atender utilizando fórmulas adecuadas y correctas, ¿no? Hace una fórmula de edad temprana que pueden utilizar los adultos. O sea, para todas las edades, porque, pues, esta dislexia, esta situación, esta condición, pues, suele acompañarnos, ¿no? Toda nuestra vida. Entonces, pues, ya queremos resolverla, ¿no? Queremos tener otra vez nuestras aptitudes completas, que las tenemos, ¿no? Lo que pasa es que es un poco confusión, ¿no? Ya vimos que como que se revuelven las letras, como que los sonidos no los identificamos o no los podemos fonetizar adecuadamente. Pero bueno, sin embargo, esto en herbolaria siempre se ha atendido, ¿no? Siempre se ha manejado. Entonces, manejamos otro tipo de causales, no solamente la genética. Entendemos que también una persona que no se nutre adecuadamente, que no está relajada, que no está tranquila, que no ha logrado ese balance, ¿no? Que se necesita para poder coordinar, para poder planear, para poder aprender, pues, más bien, en algunas personas hay inquietud y nerviosismo, agitación, falta de concentración, pero con plantas podemos avanzar bastante y dejar atrás esta situación. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues necesitamos entonces nutrir bien nuestro cerebro, ¿sí? No lo hemos hecho. Solamente cuando, pues, estábamos bebés, porque exactamente la leche materna tiene elementos nutritivos para el cerebro. Uno de ellos es el DHA, ¿no? Es una abreviación, unas siglas en inglés que refieren que se trata del ácido docoxa-hexaenoico. Bueno, para abreviar, DHA, ¿no? Es un tipo de ácido graso de los omega-3, que se encuentra de manera natural en la leche materna, decía yo, por eso. Cuando éramos pequeños, claro que recibimos este alimento, ¿no? Después ya no. A no ser que estemos consumiendo pescado azul, así le llaman pescado azul de aguas profundas y frías. Donde se obtiene, es su fuente de obtención. Es un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro. Hay que recordar que está compuesto por más del 60% de grasa. Entonces hay que alimentarlo con un tipo especial de grasas. Ácidos grasos omega-3. Son excelentes nutrientes. Porque, pues, si está hecho de grasa, pues necesitamos darle más grasa para que se nutra, ¿no? Grasas especiales. ¿Cómo se obtiene, pues, este DHA? Bueno, decíamos con aceites de pescado, de aguas profundas, lo que le llaman pescado azul. Él consume algas, ¿no? Es la fuente de alimentación de esta especie marina, ¿no? Entonces, pues, ahí se encuentra, ¿no? Pero no podemos nosotros accesar a consumir algas de esas regiones tan inhóspitas, ¿no? Entonces, pues, los peces azules lo consumen y luego de ahí se obtiene. Entonces, pues, la mayor concentración de este material, esta sustancia, pues, se encuentra en el cerebro, también en la retina del ojo. Por eso, también ayuda bastante para la gente que tiene problemas con su retina. Porque le va a nutrir, le va a fortalecer, le va a tonificar. Bueno, es importante, ¿no? Combinarlos también por la vitamina E, pues, ya sabemos, es una vitamina excelente, ¿no? Que, desde luego, trabaja con la grasa. Esa es una vitamina oleosa. Entonces, necesita combinarse con otra grasa para que se disuelva, para que, pues, vaya a su sitio, ¿no? Donde más se le necesita al cerebro. Sabemos que la vitamina E actúa como un antioxidante. O sea, que ayuda a proteger las células. En este caso, buscamos que sean las neuronas, aunque protege todas, contra los daños causados por los radicales libres. Radicales libres, recordemos que son compuestos que forman, que se forman, ¿no? Que se generan. Cuando, pues, uno consume alimentos o cuando el metabolismo propio de nuestro organismo, pues, los desecha como basura, ¿no? Pero tiene que salir del cuerpo. Entonces, los tenemos que neutralizar con antioxidantes. Entonces, pues, también, cuando la persona fuma, ¿no? Porque ahí es donde se generan. Cuando utilizamos sustancias o materiales que intoxican, entonces se generan radicales libres. Entonces, la contaminación del aire también, la radiación solar ultravioleta, o sea, el ambiente, ¿no? Se están generando. Entonces, tenemos que utilizar, pues, algunos nutrientes, en este caso, que sean antioxidantes, como la vitamina E, para que podamos nosotros evitar el daño neuronal, cuando combinamos lo que es la vitamina E con el DHA, es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando un recurso que va a ser sinergia con el otro para que los resultados sean mejores. Se utiliza de varias formas, ¿no? No solamente para el caso de que uno tenga problemas con fallas de memoria. No, también se utiliza esta combinación, incluso para combatir las infecciones, afecciones cardíacas. O bien, la gente lo utiliza cuando hace deporte para estimular el rendimiento físico. Cuando hay afecciones de la piel, sabemos que es muy bueno para la piel, porque lo vemos en cosméticos, ¿no? Que vitamina E, que crema de vitamina E. Cuando hay problemas oculares, ya mencionamos por qué, ¿no? Porque realmente ayuda bastante a que haya buena visión. Incluso la gente diabética lo utiliza para fortalecerse, ¿no? Para buscar que no haya daño ocular, no haya daño en la piel, no haya daño en los riñones. Ya que combate incluso hasta el ácido úrico. Bien, pues esto es lo importante de que tiene bastantes aplicaciones. Pero pues destaca bastante el de antioxidante. Porque es natural, ¿no? Es un antioxidante natural. De esta forma mantiene la integridad. O sea, con su trabajo, con su eliminación de radicales libres. Pues la protección a las células. Pues no podemos salvarnos de todos los compuestos tóxicos. Metales pesados, por ejemplo. Mercurio, plomo. Medicamentos, radiaciones. Ahora es muy importante también mantener un sistema inmune bien fortalecido. Esta combinación de DHA con vitamina E funciona a la perfección porque cumple un importante rol en cuanto al mantenimiento del sistema inmune. Claro, especialmente durante el estrés oxidativo o cuando hay enfermedades virales crónicas, ¿no? Esto fortalece bastante bien porque pues tonifica de manera adecuada pues todo nuestro organismo. Entonces hay muy buena respuesta celular ante algún daño o ante alguna infección utilizándolo pues. De manera constante no hay problema. Funciona bastante bien. Y pues en este caso cuando la memoria nos anda fallando, cuando no aprendemos, cuando olvidamos todo o algunas partes de nuestra rutina diaria que es donde dejamos las cosas, que las llaves, que lo que tenemos en la mano. O en fin, bueno, nos lotamos, ¿no? Porque siempre estamos regresando varias veces a casa, ¿no? Por cosas que se olvidan o bien renegando por lo mismo de que, ¿cómo no me acordé? O ¿cómo se me dificulta aprender? Bueno, pues hay que utilizar esta combinación de DHA con vitamina E. Bueno, pues Jorge Iba va a platicarnos más al respecto de esta mancuerna de suplementación tan estupenda. Adelante, te seguimos escuchando. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente el DHA con la vitamina E es una excelente combinación que sin duda alguna, bueno, pues contribuye a mantener, a mejorar el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Eso particularmente, bueno, pues es una combinación que permite fortalecer y tonificar el sistema nervioso central, que tonifica sin duda alguna también el cerebro y que, bueno, pues contribuye directamente con la maduración de este sistema tan importante. Aquí hay que recordar que el cerebro logra una maduración cuando se forma sinapsis o conexiones entre las neuronas para que éstas puedan transmitir señales e información de manera más eficaz, de manera más eficiente. Este proceso de sinapsis, bueno, pues se va a producir cuando se crea un efecto de tipo fisiológico llamado mielinización, es decir, cuando se da el recubrimiento de células con mielina. Esto, bueno, pues permite que haya una comunicación más rápida y clara entre las células que forman el sistema nervioso, entre las células que se encuentran presentes en nuestro cerebro. Aquí particularmente, bueno, pues la mielina es una sustancia que se encuentra compuesta por ácidos grasos esenciales, como es el caso del DHA. Por ello, bueno, pues estas grasas son tan importantes y necesarias para el cerebro. En el caso particular, esta combinación de DHA con vitamina E facilita las conexiones neurológicas y, bueno, pues permite que la sinapsis del sistema nervioso esté más reforzada. Ello nos permite atender diversos trastornos del sistema nervioso, particularmente aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la conducta. Es un suplemento ideal para reforzar trastornos asociados al déficit de atención, a la hiperactividad, por ejemplo. Y, bueno, pues también esta combinación de DHA con vitamina E tiene una influencia muy importante para atender diversos estados de ánimo que, por ejemplo, se asocian a la depresión, se asocian a la tristeza o inclusive pueden consumir este suplemento personas que se estresan con mucha facilidad. Y, bueno, pues hay que identificar también que este suplemento elaborado de DHA con vitamina E tiene funciones también muy importantes para la salud ocular. Aquí particularmente el DHA es un ácido graso estructural de la retina. Esto, bueno, pues tiene un papel muy interesante en el desarrollo y en la función de la visión porque junto con la vitamina E que actúa como un antioxidante, bueno, pues sin duda alguna se protegen las estructuras celulares de nuestros ojos y se eficientan los procesos de la visión. Es una combinación muy apropiada para personas que tienen una disminución visual asociada a trastornos circulatorios o a enfermedades como la diabetes, inclusive personas que tienen una presión intraocular elevada, bueno, pues también pueden consumir este suplemento. Es muy bueno para atender procesos que tienen que ver con el glaucoma. Se mencionaba inclusive que el DHA y la vitamina E tienen la capacidad de mejorar la salud del sistema cardiovascular. Esto se debe a que estos componentes, bueno, pues son elementos esenciales, elementos claves del corazón debido en gran parte a que hay concentraciones muy elevadas en el tejido cardíaco de estos ácidos grasos. Por lo tanto, bueno, pues resultan muy importantes y necesarios para la salud de nuestro sistema cardiovascular durante toda la vida. ¿Quiénes lo pueden consumir? Bueno, pues aquellas personas que padecen depresión arterial elevada, hipertensión, es excelente para contrarrestar las concentraciones de colesterol y triglicéridos en las arterias del sistema cardiovascular. Y bueno, pues sin duda alguna este suplemento tendrá a mejorar para bien la función de este sistema. Se identifica que la presencia de DHA y de vitamina E en nuestro organismo mejora también las funciones del sistema respiratorio, eficientan los procesos que tienen que ver con la respiración, con la producción de oxígeno y eliminación de sustancias de desecho que se acumulan en este sistema. De igual manera, hay que recordar que son excelentes para reforzar, para fortalecer el sistema inmunológico, ya que esta combinación va a favorecer la formulación y la producción de glóbulos rojos para evitar así que la sangre se coagule en los vasos sanguíneos. Y bueno, pues también tiene la capacidad de esta combinación de estimular la producción de vitamina K, la cual, bueno, pues es una vitamina necesaria, es una vitamina esencial para construir huesos, para construir tejidos fuertes y sanos. Rodrigo. Bien, vamos a estar corto y regresamos. Bien, estamos notando de que, pues, realmente no es una sentencia genética. Hay que ver también otros aspectos, otras causas, ¿no? Pueden ser nacimiento prematuro, incluso bajo peso al nacer. Hay que ver las condiciones que rodean el nacimiento. Y luego, pues, hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? El registro de la observación. También hay otros factores de riesgo, por ejemplo, exposición a la nicotina, o sea, a gente que fuma, a las bebidas alcohólicas, a las drogas, a infecciones durante el embarazo. Esto puede alterar el desarrollo cerebral del feto, pero bueno, esto, pues, habrá que tener cuidado, claro. Pero, ¿y si ya se puede evitar? Como el fumar, como el alcohol, como las drogas, pues, muy prudente, ¿no? Buscar la reparación cerebral, es lo que tenemos que hacer. Bien, pues, continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo resolver, ¿no? Causas pueden ser varias, ¿no? Pero bien, soluciones, pues, tenemos que encaminar una que funcione bastante bien. Hacer nuestras fórmulas herbales para buscar que haya más sinergia, más comunicación neuronal. Para que haya más orden, ¿no? Más equilibrio, más balance. Y, ¿cómo? Tonificando. Bien, vamos a dar los números telefónicos antes. Para que usted nos llame, nos marque y estemos listos para darle sus fórmulas herbales. Bien, no se le olvide proporcionar un correo para que a ese correo se le envíe su fórmula cuando así nos la solicite. Y nosotros, pues, lo que hacemos es colocar nuestra fórmula en nuestra página para que de ahí usted pueda disponer de ella o pueda reenviarla o pueda adquirir su fórmula con entrega a domicilio. La puede usted comprar para que se la entreguen hasta su casa. Bien, la dirección es la siguiente. Anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter. Arroba la voz, guión bajo del ángel. Arroba la voz, guión bajo del ángel. O por Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, pues, continuamos. Vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Chalco, Estado de México, Añiga Cuauhtémoc, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono, anotamos 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Avenida de Circunvalación, la Mercedes, Ciudad de México. Avenida de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Lanaya y Zavala, una cuadra del Mercado de los Dulces. Este es el teléfono, anotamos 55-54-91-1681. 55-54-91-1681. En Huipulco, tienda autorizada. Calzada de Tlalpa, número 4.450, esto es en la Ciudad de México. Calzada de Tlalpa, número 4.450, local D. Colonial San Lorenzo, Huipulco, en frente de un PIPS. Y a cuadra y media de la estación, el tren ligero de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono 55-55-73-7490. 55-55-73-7490. Tienda autorizada en Culhuacán, también Ciudad de México. Avenida Tlalpa, 3632, interior A-103, polo de Culhuacán. Justo saliendo del metro, estación Culhuacán. Delegación Ixtapalapa, el teléfono, anotamos. La atención es de lunes a sábado, el teléfono 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja. Delegación Cuauhtémoc. Teléfono 55-52-07-7607. 55-52-07-7607. Entre Pueblo y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc. En Ecatepec, Centro de Asesoría Herbolaria, en Ecatepec. Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro. Entre Binán Morelos y Avenidas Insurgentes, a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec. Frente a donde está el kiosco, a un lado de una óptica. Les doy el teléfono para más informes. Tienda Autorizada en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución. Teléfono 55-57-0309-43. 55-57-0309-43. Y línea de ayuda herbolaria para que usted llame y pida sus fórmulas. No puede salir de casa, puede pedir las vía telefónica, marcando el 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Nuestra fórmula, pues ya sabemos, ¿no? Cuando hay problemas con el aprendizaje, con la memoria, con la coordinación, pues vamos a elaborar una muy buena fórmula que sirva a todos, ¿no? No solamente a los que están en crecimiento, a la gente adulta también. Pues una fórmula general para que abarque bien en la elaboración los resultados, pues, para gente que tiene dificultad para leer con fluidez, que leen despacito y con errores, que ya tienen problemas con otras habilidades, por ejemplo, la comprensión, la ortografía, las matemáticas. Eso afecta, ¿no? Afecta actividades diarias como socialización, manejo de estrés, no lo pueden manejar bien, estamos alterados. Tenemos problemas para seguir instrucciones y aprender rutinas. Y hay problemas de conducta más graves debido a la desmotivación, por ejemplo, déficit de atención. Bueno, todo esto es parte de lo mismo. Y vamos a buscar utilizar nuestros recursos, nuestras soluciones con plantas. Así es de que la fórmula inicia precisamente haciendo la formulación con plantas. Anotamos, empezamos con toronjiles, mano de mono, chilillo, sésamo, malva silvestre, nogal de macadamia. Nuevamente toronjiles, mano de mono, chilillo, sésamo, malva silvestre, nogal de macadamia. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora, suplementos. Ginseng indio, DHA con vitamina E, prímula, gaba con beta caroteno. Nuevamente, ginseng indio, DHA con vitamina E, prímula, gaba con beta caroteno. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a utilizar ampolletas ingeribles tomadas. Utilizamos la que lleva óxido nítrico y chlorela. Óxido nítrico con chlorela. Ampolleta ingerible. Una diaria. En las mañanas ya tenemos la fórmula completa. Para ese tipo de problema, la dislexia. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Recibimos las llamadas telefónicas. Vamos a dar asesoría herbolaria. Con mucho gusto, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Mi nombre es Ibella y quiero consultar a mi mamá. Sí, está bien. Aquí la tengo conmigo. ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 77 años. 77, ¿cuánto pesa? Pesa 49 kilos. Sí, ¿y su estatura? Uno, ¿su estatura? Uno 52. Bien, adelante, te escucho. ¿Qué es lo que tiene tu mamá? Mire, mi mamá hace 10 años que tiene cáncer en el riñón. Desde hace 10 años se está consultando con usted nada más. No tiene ningún otro más que la herbolaria de usted. Sí, está bien. Seguimos. Está muy bien. Está bien controladita. Pero ahora resultó que este sábado, hace 15 días, ya tiene con COVID. Le entró el COVID. Sí. Ella nada más lo único que presenta es la falta de aire. La tenemos aquí en casa. No decidimos llevarla al hospital ni a ninguna parte. Está tomando productos de usted. Sí. Que son el Pulmo Pro. Sí. Cápsulas de Cordyceps, cola de pavo, algo así. Y las de eucalipto. Es lo único que tiene. Es de eucalipto. Y te. Aranda, no guanábana, colomo, naranja. Entonces, lo que me preocupa a mí es que ella tiene mucha depresión. Sí. No presenta, gracias a Dios, calentura desde hace como 15 días. No fiebre, no nada. No, no. Nada más la falta de oxígeno, de hecho, la tenemos con oxígeno. Sí. Y satura, a veces muy bien, entre un, está tranquilita ella, un 89, 90, 92, pero cuando tiene sus crisis, sí nos baja hasta 62, 67, 77. Sí, vamos a abocarnos a las crisis también, principalmente. ¿Qué más tiene? Pues más que nada la depresión. O sea, la depresión de que, y más que nada, doctor, que nosotros como sus hijos la tenemos aquí en la casa, y nosotros pues, y al verla así nos asustamos, y nosotros quisimos consultarla, y le tuve que poner inyección de desametasona con cefascrezona o algo así. Pero ella como que rechaza el medicamento de sí, y está como muy deprimida porque se lo pusimos a casi, casi a la fuerza, aspirina y otamilir, y solamente se lo di por como cuatro días, cinco días. Sí, no te preocupes, yo ya doy un tratamiento para que le ayude por lo que está cruzando, ¿no? Ok. Y además pues para que se reactive anímicamente, que es lo que buscamos, que no se deprime. Y más que nada porque está muy deprimida, muy deprimida. Sí, vamos a animarla, no te preocupes. Bueno, entonces anotamos, vamos a hacer la fórmula para ella, muy adecuada. Utilizamos lo siguiente, vamos haciendo la fórmula aceitilla, utilizamos albajaque, sidro, pame, pame, vamos a utilizar palo mulato, bien, es una buena elección. Bueno, entonces vamos a leer la fórmula de nuevo Aceitilla, albajaque, sidro, pame, chaura común, correcto y palo mulato Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Bueno, pues hay que tomarlo, yo creo que después de cada alimento para que no le afecte a su alimentación Vamos a utilizar ahora suplementos, necesitamos jalea real con vitamina B1 Lo que vamos a notar Y también vamos a utilizar polen de flores, estos vienen en sobre verde Pero para ella vamos a utilizar también Lo que es activadores vegetales de interferón Lleva diente de león, de verde, manzanilla, viene junto Se llaman activadores vegetales de interferón Entonces también lo agregamos Y berberina Vienen en frasco estos dos Activadores vegetales de interferón y berberina Entonces ya tenemos las cuatro en total Pues una de cada una de las cápsulas hasta que se acaben ¿Verdad? Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Lorena Vázquez, buenos días, doctor Te atiendo con gusto, Lorena, adelante ¿En qué te ayudo? Mire, yo sufro de hipertensión Sí Y por tiroidismo O sea, me quitaron la tiroides Sí De ansiedad Me quitaron también la matriz, pero sin los ovarios Sí Tengo mucho bochorno Mucho, mucho Y tuve COVID hace mes y medio Sí Ahorita estoy muy así Con muchísimo bochorno y dolor de espalda Sí No sé si sea de pulmón o de la espalda Porque hace como ocho años tuve neumonía Y sí me he sentido muy mal Lo que tengo mucho, mucho, muy, muy mal Es lo del bochorno y el dolor de la espalda Sí entiendo ¿Qué más? Peso 78 kilos y mido unos 55 ¿Y edad? 51 años Bueno, está bien También sabe que, perdón Adelante Es que tengo una listota También estoy perdiendo la audición Pero eso ya es herencia Mi abuelita y mi mamá fue así Pero no sé si hay algo Que me pueda ayudar para Puede ser por la hipertensión La hipertensión está afectando el oído Hay que atenderla y probablemente se recupere Entonces vamos a hacer lo necesario Para que se recupere La audición nuevamente ¿Qué más? El medicamento de patente Este es como el telmisartán Sí Con hidroclorotiazida Algo así se llama Y la floxetina me la dieron Para lo de la ansiedad Y tomo caret de la levotiroxina Sódica Tomo 125 miligramos diarios En la ayuna Sí Por lo de la tiroides Es lo único que tomo diario Bueno Te hago tu fórmula entonces No te preocupes Utilizamos lo siguiente Utilizamos Barbasco Abedul blanco Estrellita Mora de árbol Parra Nispero Menciono la fórmula entonces Barbasco Abedul blanco Estrellita Mora de árbol Parra Nispero Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos a elaborar La formulación Con suplementos Bueno Utilizamos entonces Linaza con omega 3 Y lama roja Con vitamina B1 Romaza con vitamina B9 Posfatidil colina Bien Entonces Linaza con omega 3 Sería Y lama roja con vitamina B1 Romaza Con Vitamina B9 Fasio lamina Bueno pues Una de cada una de estas Cápsulas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Pues estuvimos viendo Esta combinación Para Nutrir Para fortalecer Porque muchas personas Igual La ansiedad La desesperación O la incertidumbre Por la que vamos pasando Pues nos altera también No No propiamente Tenemos dilexia Si no tenemos Esa ansiedad Esa Inquietud Que nos Impide concentrarnos Pero igual Mi tratamiento Es el mismo ¿No? Es tonificar Neuronas Protegernos Contra Daño de radicales Libres También Hacer una mejora Circulatoria Una Microcirculación Más eficiente Para que lleguen Nutrientes Lleguen Oxigenación Se saquen Y se extraigan Los desechos Metabólicos Y entonces Pues tengamos Una mente Más ágil Más fuerte Más Más lista ¿No? Para Pues la necesidad De aprender De coordinar De planear De leer Varias cosas ¿No? Solamente vamos a englobar La dislexia Sin otro tipo De problemas Que Pues nos inquietan Porque Creemos Que estamos Con menos Aptitudes Mentales No es así A veces Es falta De cuidado De nutrición De fortalecimiento Con Suplementos Que pues Las plantas Casi no las tomamos Pero Pensamos Que el cerebro Siempre va a estar ahí Muy ágil Muy listo Pero también Necesita su ayuda Su apoyo Para eso estamos Para dar las fórmulas Ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Por su compañía Muchas gracias También a Jorge Iván Por su participación Jorge Iván Muchas gracias Gracias por la invitación Nos despedimos Con una frase De Tomás Caril Que dijo así El primer deber Del hombre Es Vencer el miedo Sin haberse Librado De él No es posible Hacer nada Hasta luego Que estén bien El ángel De tu salud Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación De tu salud 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 Gracias.